Yo me conformo con verla, señora Aunque no pueda tenerla, señora, señora Yo me conformo, señora Pero usted no sabe lo que me cuesta Contenar las ansias y soportar Por no decir lo que siento Me van quemando las horas Y me lastima el tormento Lo sé y a pesar que me devora Yo me conformo, señora Fuerza, Belito Yo me conformo con verla, señora, señora Solo en silencio y quererla Señora, señora Yo me conformo, señora Pero usted no sabe cómo lastima Cuando hay una herida en el corazón Si nunca sufro impaciencia Cuando imposible se llora A causa de indiferencia Lo sé y a pesar que me devora Yo me conformo, señora Usted no sabe, señora Por qué canto está tonada Es pa' que sepa, señora Que es mi eterna enamorada Yo me conformo con verla Señora, señora Aunque no pueda tenerla Señora, señora Yo me conformo, señora Señora, señora Gracias por ver el video.